¡Gracias! Macho Parro, cuéntanos ¿Cómo te fue en tu última película Llamada Pokémon? ¿Qué se siente tener un Charizard? No, no me lo dieron nunca Era un enano vestido de azul Para poder reemplazarlo Vamos a jugar un juego que nos pidieron Nos han pedido desde hace ayeres Jugar Y es este... The Walking Dead The Walking Dead Lea la tele Mario Bueno, supongo que no lo hiciste, amigo ¿Qué le digo? A ver, ¿qué nos preguntó? Supongo que no lo hiciste, amigo ¿Por qué dices eso? Punto, punto, punto ¿Por qué no le estaba poniendo atención? Yo creo que... Ponle B, yo le contestaría B ¿Por qué dices eso? Ah, yo digo la B ¿Sabes? He llevado a mucha gente a esta prisión Dios sabrá cuántos normalmente Estas alteraciones escuchan Yo no lo hice Yo voy a ser el negro ¿Tú quieres ser el negro? Sí A ver Ponle siempre al chile Se alquiere el negro ¿Siempre? Sí Ya lo dije, güey En 1994 me cogió una abuelita muy bonita Resulta que era hombre ¿Y ese güey con su cara de sacado de pedo? Jódete, ponle Y Fuck off Jódete ¿Cuánto día eructo? No, Pati Entonces se detiene Y habiendo agotado todas sus opciones Señor Comienza a llorar por su alma Señor, ya basta Por favor Todo es un gran error Señor Estoy grinchando Ayúdame Me estoy volviendo turbo Ve, ve, ve Tal vez era inocente Inocente ¿Qué es eso? Inocente ¿Me estoy grinchando? Tú dices que era inocente Lo anotaron Eso lo hizo enojar O sea, por el amor Se saltó Yo le estoy diciendo que no era inocente Está resuelta Pero tengo una buena para ti Se está grinchando su cabeza Es un poco menos deprimente Así que si Cuidado Todos decían algo de cuidado Ni siquiera puede contestar Ya viste Esa arma Qué buen balance Con un zombie Te vas a la verga Como este pobre ¿Verdad? Y el señor Ayuda Pero la pregunta es ¿Cómo se arrastró esto ya? No, pues ya va Salió volando Más bien como que salió volando Sí Pero voló raro, ¿no? Mira las huellas Oficial, está vivo Qué pendejo, no manches Estoy un pego Como zombie No, cuidado con los dientes, ¿eh? Muerden los viejitos ¿Y por qué le tengo miedo Si está más muerto que... A lo mejor no sé Pues él sabe Él no sabe que hay zombies Bueno, pero a lo mejor ya sabía No, maldita sea La maldita sea no me contradiga Es mi juego, dice Yo lo hice ¿Está vivo? No, está vivo Ah, no está vivo ¡Ay, yeah! Escopeta, arrásate Sagrada mierda, dijo ¡Oscérvalo, Dios! Y ahí sí Observalo y míralo feo Para que sienta feo La escopeta La escopeta La bala Bien Clávalo Clávalo en su ojo No manches Ay, todavía me tomó el tiempo Es que es muy lento Ay, qué pendejo Se le cayó Espérame Ya Y Estamos de acuerdo Que le disparaste a la nada Y le reventaste la cabeza O que no siquiera la apuntaste bien Oh, qué he hecho Oh, demonios Hola No soy un intruso O uno de ellos Todos hablan como Sonic Vése a la tele Vése a la tele Esta gente podría necesitar más ayuda que yo No, porque Porque la voz de Sonic es Luisito Comunica No Mario Comunica Ah, pero si fueras un youtuber famoso ¿Sabes quién sería la voz de Sonic? Luisito Porque sigue siendo más famoso El cojo Brian ¿El cojo Brian? Sí lo ubico No Mario Estamos bien güey Me decimos Aquí va el meme de Dice ¿Para qué estás vivo? Si estás bien pinche pendejo Estoy afuera En mi casa En el árbol Con el perro Con el perro ¿Ves? ¿Puedes verme idiota? Yo te puedo ver Su cara Oh no Tienes un subjetras No, no, no Mucha Véla, véla, véla Ahí te ves usted Ve ¿Qué hace muy bien? Oh Apunta, apunta, apunta Ahí sí, ahí sí Aplica el meme ¿De qué te sirve estar vivo Si estás bien pinche pendejo Cada vez que nos pasa algo Si tienes que poner ese meme Apunta Es más, lo voy a poner Ay, eres bien estúpido Es más, lo voy a poner ahorita Porque nos gusta Ayuda Ayuda Ay, es verdad Ay, es verdad Ay, es verdad Ay, es verdad Ya estás usando los botones Apunta, ladies Golpearle Otra vez Apunta a la niña No, a la niña Y la apete a la niña Que te pases el martillo Otro 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 No, a ver Ya estamos enfermos, güey Otro Yo solo quería Darte un pellito Me gama Venga, lobo desbloqueado Aventuras Cuidando niños Eso es lo que dice Mira Mis padres pueden De esa casa Tus padres están muertos Ahora eres mía Como en Pokémon Y me vas a dar dominio Mi nombre es Sean Sean Green El es Andre Oficial Mitchell Viste alguna de las cosas Una de ellas Atrapó a nuestro amigo chef No No, güey No lo vimos No, no era él Oh, demonios ¿Te las imágenes de tu piel Está bastante feo? ¿Te puedo dar un besito Para que se cure? Bastante feo Si soy yo puti Una andra afuera de Atlanta Y un chef Ay, lo mataron No mames Estás gromeando, güey Esas cosas te atraparon, papá No sé qué está pasando Güey Primero Bájala tu maricón Ay, pero Ay, se hace mi quiero Son padres hijos Y se parecen a Chile Veamos Veamos Este es Luchado Sí, yo creo que Lo mejor es Ay, esa no es mi pierna A ver, duele como el demonio No está tan mal No está tan mal Soy hombre No, sí, está súper feo Te volvió a volar la pierna Y un pedazo del tele Ah, no importa Sí, güey Y también un huevito Tal vez Tal vez el huevo También ya valió verga Sí Ya valiste madres, amigo Hijos ya no tienes Soy lío Me vale verga Igual está Ya tengo la jodida Sí, este maskin Ultracurativo Te va a caer bien ¿Qué huele? Huele, huele Estiércol La neta ¿Ovo? ¿Qué es ovo? Dice, justo así Dice Huele a ovo, niña Huele a ovo Extraño a mi mamá Y a mi papá Yo extraño a tu exprimo ¿Qué exprimo? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Te imaginas? Ay, ok Eres bien pendejo Ese es mi chico Ken Junior Pero le decimos pendejo Lo voy a llamar a Doc ¡Papá! Ay, papá no quiero jugar conmigo Tenemos que regresar al trabajo Todos hemos dicho lo que pueden hacer Esas cosas Y tenemos que hacer algo bien ¿Qué vas a hacer en tu casa? Yo no soy gay Solamente soy metrosexual Es un puto Genial Ay, sé que me voy a arrepentir de eso De hecho Eso sería genial Si pudieras cortar esto de las dos Y hacer otras cositas Si pudieras cortar eso Con tus grandes y enormes bíceps Tus hermosos negros brazos ¿Me podías cerruchar la tabla? No me refería a eso Vi a un tipo en Atlanta Matar a un chico Y un niño le disparó en la cara Como si nada Por favor, llámales bien Camillantes blancos Ni siquiera lo pienso dos veces Solo se volteó Disparó Y lo mató Así como si nada Uno ve cosas así Y no es como en las películas No caen como te imaginarías ¿Todo lo has tenido que hacer? Matar ¿Has tenido que ya matar a uno? No, corte la tabla Así ya rompí tu tabla Pero voy a mi casa Ay, eso es terrible Seres de Atlanta No, ahí todos mueren muy seguido Desde ahora puedes decirme papi Oigan, ya dices que estoy cerruchando la misma tabla La alzo La alzo y la levanto A ver A ver, todo idiota Mira, Paul La neta No soy un científico en tablas Pero digo En cercas Pero no mames Tu chingadera Esta No está bien hecha Soy un científico de tabla No Yo que puedo usar Tú necesitas ayuda Por fin alguien me preguntó Hablo de cuidar a esa niña ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Tienes hijos propios? ¿Sabes pinche destempleado civil que soy, güey? ¿A qué te dedicas? Ustedes todos a veces, ¿qué? A dos se ven relajadas Con tu chimuelo Gershaw es un asqueroso hijo de perra Tienes razón Pero no importa Me muere la cuarta temporada ¿Es canon esto? Me fueron atacando Y ella me rescató ¿Ella? ¿Ella? Motherfucker Te voy a dar un consejo No, gracias Gershaw No te metas en lo que no te incumbe Claro Cada vez que veas Que me pongo así de violento Agarra cualquier palo que tengas cerca Y úsalo como tapón Para cualquier orificio Porque yo Me voy a poner tan enfermo Que podría penetrarte con lo que sea Es como si no estuvieras leyendo las ojitas Sí, sí, sí Tal vez estoy perdiendo Pero no me importa ¿Qué hijo de perra? Dice David Tal vez estoy parafraseando un poco Pero es lo que quiso decir el mono ¿Qué pasa? Desde la cerca del niño gay No funcionó Ay, yo vi un peñejo Yo vi un peñejo Yo vi un peñejo No la cagas porque los matas ¿A quién salvas? ¿A quién vas a salvar? No, ¿por qué salvas al gay? Salva al niño Ay, no Ay, no Ay, no Yo te salgo niño Ven, ven acá Te tengo Ay, Kenny ayuda a mí Ah, no Kenny No, estás destinado a morir Ya valió Oh, no, el gay Era mi personaje favorito Les dije 5 segundos y mataste al primer personaje ¿Se mueren por siempre? Sí, una, o sea Ya lo mataste No es cierto, no estás bien, idiota No te preocupes No te preocupes Voy a usar la ley de la selva contigo Es como si no estuvieras leyendo los antiguos papás Tengo razón Estás rompiendo las reglas desde que salí Tal vez por eso estás muriendo Le intentó salvarme Y me dio un besito de buenas noches No puede ser Eras puto ¿Por Kenny? Ah, wow Si Kenny hubiera ayudado Tú estarías vivo Lo siento Es que yo me activo con frijoles Ya, vamos a volver a valer madres Vamos a ver cómo logra Boff Salvarse de esta... Oh, no Claro que no Tenemos que ponerle un fin a esto ya Vamos a tener al niño Y porque está bien mugroso en el momento O lo mordieron O es un niño indigente A mí no me ven la cara Papá, soy un niño Rompéle la cara ¿Al niño? Alguien quiere pensar en los niños Cuando llegan los personajes nuevos Y todos son bien hostiles Oigan, ¿no se dan cuenta que yo tengo una hija Y no ha salido? Está en el baño, güey Ya se convirtió en zombie Haremos lo que tú digas Es solo un niño Entonces haremos lo que tú dices Lo echamos y salvamos al grupo ¿Qué? No mames Me acabas de decir que... Oye, no manches Somos bien bipolares, güey Antes... No, pártelo en su cara Vamos a proteger a tu hijo ¿Ya no? A la verga a tu hijo ¿Qué? ¿Qué? No, detente Ve, tú Ve No No toques a ese niño Somos bien bipolares Yo tengo una niña que estoy intentando proteger Quiero ponerte bien esto, viejo idiota Pues ven aquí Pero esta vez Pateame trasero O mátame antes que a nadie más aquí Uy Ah, sí, es cierto La niña está ¿Por qué la mandaron al baño sola? Ay, qué niña Porque estamos bien güeyes Incépteme ¿Para qué estás bien? Estás bien pendeja Ayudar a la niña en tu estado de imbéciles Y muere No, le ayudo Tiene buen tín el güey que le hizo Como mordieron Ah, la niña se puso Le dio un infarto al papá Bueno, ya mataste al profundo Sí, ya La farmacia desde que llegamos aquí Por favor, intente entrar ahí Antes de mirarnos ¿Dónde están las pastillas? Uy, no, esto va a saltar Ah, ¿buscando qué? ¿Qué estamos buscando? Ay, hijo, eres más inútil Verga flácida Necesitamos que no me maten En la sección de colada Porque yo nada más me partí a pizza Tienes razón Ese güey quiere gasolina No mames Queremos pastillas, güey Ahora, pues ya no va a gasolina Me encanta Me va a gasolina Pero va a gasolina Estás loco La gasolina no cura No, yo, no, yo tapar el carro Mira la de iCarly, ¿eh? Ya acabó No está dañado Me da gusto que este lugar no fuera saqueado ¿Qué? No está dañado Me da gusto que este lugar no fuera saqueado Para que el dinero se rompe Entonces, ¿eh? Está bien Sí, 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 sí Sí Eres un güey imbécil Sí, eso creo Pero a veces estar bien Me caigo muy seguido Es bueno Y a veces ser imbécil Es malo A pesar de las circunstancias Así es Le puedes poner un gen En la cabeza a alguien No hay manera de entrar ahí Desde aquí Esa rejilla hace su trabajo Ella se está chambiando No como tú, idiota No, es muy chiquita para mí ¿Qué estás pensando? Yo no soy su padre Soy su novio Perdón Quise decir La encontré Y la secuestré Digo, no La estoy cuidando Porque no sobrevivieron sus papás Porque los maté Digo Escucha, sé que estoy hablando raro Sé que suena raro Pero yo lo adquiero Como si fuera mía Bueno, pero esa afortunada De tenerte Dice Volveré con él ahora Ya está muerto Y te ignoraré ¿Podemos dejar de hablar Y voy por las pastillas? Sí, de hecho Ya no sé cómo hacer Para qué dejes de hablar Es que Sigue apretando preguntas Pues dile que deje de apretarlo Tú más del mando Y se lo dé a alguien Un poco mayor Sí Sí Qué bonito Mi papá Mi papá Mi papá Morgambri Nelson Mandela Su papá Nelson Mandela Mi papá murió mucho antes De que esta tragedia Me gusta esta foto Bien Ahora es mi familia Es mía foto Es una foto de la familia Que solía ser dueña De este lugar Por eso sabía Donde estaban las llaves Es ese güey Deja de romperlo Deja de romperlo Que no es tuyo ¿Sabes qué? Me da tristeza Hombre Y me da tristeza Wow Te vas a ocupar Mi ayuda después ¿Sabes qué? Me orinaré en tu casa Espero que lo hagas Porque lo encuentro muy placentero Y ahora se Estás muy dañado Y se van a agresar Y se van a comenzar a hacerlo Ahí al lado De la niña ¿Cómo se puede confiar En alguien como tú? Con tu exprimo ¿Sabes? Con tu exprimo Puede ayudar Dime una muestra You sort of a bitch You sort of a bitch You sort of a bitch Desaparecí Bitch Y tú flotas You sort of bitch Y la niña viene incómoda Todavía quieres orinar Ah, niña penta Ah Tendremos que cortarlo Tendremos que Es Oili ¿Qué sucede? Pues Tú tienes el nombre Que yo debería tener Y pues Estoy un poco horny Dice ¿Así? Sí Porque el chocho De la Tila Le hizo el naciente Y tú Él es un lindo Así que Oye Te está insultando Que Len Está insultándome En algún motel Len Por favor Mándanos Tu ubicación Por Whatsapp Bueno, genial Me quedo aquí Ah, pinche Voy a quedarme aquí Hasta que recobriremos el ven ¿Ok? Y según yo Todavía no muere Hasta la sexta temporada Bueno Pues ya Estoy harto Bueno, en vista De que no logramos nada Nos vemos en el siguiente episodio Bye 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 Ay, adiós Bye Bye Gracias por ver el video.